La Isla Juan Fernández La Isla Juan Fernández Lo habíamos perdido todo La casa La hostería en la bahía Cumberland A mis papás Al bicho Y ahora estamos en esta casa Que de nuestra no tiene nada Emanu, ¿hablemos? Me tengo que ir Neira ¿Qué? ¿Hablamos la noche? Bueno Que te vaya bien Manuel era feliz en la isla Se levantaba todos los días contento Cuando nació el bicho Nuestra vida fue aún mejor Pero desde la muerte de él Manuel es otro Cada día se fue encerrando en sí mismo La pega que le consiguió Felipe la perdió Y fue poco a poco perdiendo esa luz Que me enamoró de él Buenas Buenas Que esté muy bien Gracias Hola, Caro Hola, Sandra ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias Tus manteles Oh, Marcán, gracias Eh, está el marmo de hecho ¿En serio? ¿Hace rato? Hace como dos horas más o menos Se está tomando una bebida Ah, está bien Ay, qué lorado Hola ¿Fuiste? ¿Y? Adivina Que te fue mal De nuevo Manuel, ¿hasta cuándo vaya a seguir así? Es que no puede ser Cada vez pasa lo mismo Una y otra vez Y tú estás en ese estado Pero es que es verdad Esta ciudad es mierda Desde que estamos acá Nada resulta No sé Es como Es como si algo se hubiera apagado aquí dentro No sé qué Pero duele Mucho Ya, sí Sí, yo sé Sé que duele Pero no puedes seguir así No te haces bien Manuel Tú eres una buena persona Tú eres un buen gallo Y lo sabes Y Tenés que salir adelante No puedes seguir así Metido en ese hoy Que no te va a llevar a ninguna parte Uno tiene que ser fuerte en la vida Salir Salir Buscar pega Buscarse la vida ¿Por qué no llamas al Felipe? ¿Al Felipe? Sí No ¿Por qué no? No, de ninguna manera ¿Pero por qué no? Porque ya hablábamos ¿Y qué tiene? Ya le pedimos ayuda Y nos ayudó mucho Una cosa es pedir ayuda Y otra es ponerse barza ¿De esta rica la bebida? ¿Quedaron de ir a verme ayer? Y ahí me dejaron Esperándolo Disculpe, don Jorge Pero Escúchenme No, 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 hueón Yo no quiero escucharte más No quiero más excusas Lo único que quiero Es que me digan Don Jorge Aquí está la platita del arriendo Eso nada más Nada más Don Jorge Es que Entiendan Nosotros Vamos a tener la plata Pero necesitamos un tiempito Nada más Así es No les basta Con cuatro meses De tiempito Porque eso es lo que me den ¿Cuatro meses? ¿Tres no más? Cuatro Pero usted tiene El mes de garantía O estáis hueón O te pegaste en la cabeza La garantía no corre ¿Cómo que no corre? Si nosotros le entregamos la casa Me tiene que volver esa plata Con eso yo le pago un mes Y en tres no más Mire compadre Usted tiene Desde ahora hasta mañana Para pagarme el arriendo Si no Yo llamo a los Paco Y me lo echan cagando De mi casa Pero Don Jorge Espérese un poco Jorge Usted sabe que el mano Está sin pega Entonces No, pero estoy buscando Pero bueno Ah ¿Así se busca la pega ahora? Tomando bebida ¿Este cree que si estoy aquí Tomando una bebida Es por gusto? Ya, mano ¿Y tú crees que yo Soy del hogar de Cristo Para tenerte gratis En mi casa? Me tienen harto Los hueones ¿Qué se creen? Miren las mierdas Teniéndolos gratis Yo Par de zánganos Miren las mierdas Que rabia viejo de mierda ¿Qué se cree? Que por qué uno está sin pega Te voy a tratar así Ya, Manuel Cortala Para con la transmisión Por favor Saludito Rodrigo, gracias De verdad No tenés para qué venir ¿En qué querías Pasar el día entero En la capacha? No soy malagradecido Nos dijo zángano Me dio un césugulto Bueno Bueno, que me diga a mí Ok, pero a la Sandra Joder Qué rabia Le hubiera sacado La chucha Si nadie dice Que no la vamos a pagar Pero si no tengo plata ¿Qué quiere que haga, güey? No tiene idea Por lo que estoy pasando Ese güey Chau, Diego, gracias Sandra, ¿qué onda? ¿Dónde va? Sandra ¡Sandra! Chau, Sandrita Chau, gracias Ya, tranquilo ¿Vamos a tomar algo? Vamos, güey Yo invito Bueno, ¿y? ¿Qué voy a hacer ahora? El viejo Me quiere sacar de la casa Con los Pacos Con el caballazo Que le pusiste Que vas Que no se acuerde mañana, güey Oye El Felipe ¿Te puedo ayudar, güey? El Felipe No está ahí loco ¿Pero cómo? ¿No me dijiste Que era un amigo o no? Llámalo, güey No, no le puedo Seguir pidiendo a él Él nos trajo a Santiago Nos pagó el mes de garantía Él me consiguió La pegó a un telrafán Manuel, esto es una emergencia Es distinto ¿De más te puede salvar de nuevo, güey? Nunca tan barça Bueno, sí te cacho Aparte que los compadres de la tele, güey Solamente ayudan cuando hay cámaras Sí No, el Felipe no ¿Ah, no? No, de hecho yo pensaba igual que tú Al principio Bien de lejos No le tenía muy buena onda Pero a poco lo fui conociendo Y no sé de más Quien la tele está Y no, bueno Es que aparecen para la pura foto Para la Teletón Pero el Felipe no Yo no entiendo Cómo podéis ser tan cabezadura, güey No te dais cuenta Que tu vida se está yendo a la mierda, güey Ya vos te importa una raja ¿Estáis dispuestos a perder a la Sandra? Ella ya puede rehacer su vida, güey Tener la energía para eso Es una mina increíble, güey Y no es justo tampoco Que esté cargando con mi Cruz La pobre ella lo va a sartar Toma la mitad ¿Y vos, güey? ¿Le has pasado muy bien, acaso? ¿O qué? Son una pareja, güey Tenís que hablar con ella Ninguno de los dos ha hecho el duelo, güey Y mientras tanto parecen fantasmas Y las cuentas se acumulan, güey Después no solamente De estar endeudado Sino que también ahora Divorciado el parcito Tenís que pegarte la cachada, güey No sé qué hacer Yo no la quiero perder, compadre No quiero Dejo Llámalo Mira, yo por mi lado Voy a ver qué puedo hacer Voy a hablar con el Rafa Tu puesto todavía está vacante, güey Estoy ni ahí con ese güey Manuel, tu vida está en crisis, güey No podí darte el lujo De derrochar más oportunidades El Rafa no ha contratado a nadie Desde que te fuiste, güey Necesitaba un camarógrafo Yo no soy bueno, güey Ándale, productora Oye, llama al Felipe No sé, pero haz algo Algo Ya ¿Qué pasa? Sí, me voy a pegar Que pasa Grate Gal Gad Bien Bien vos Sandra. ¿Qué? ¿Hablemos? Estoy embarazada. Manu, yo sé que no es el mejor momento. Lo tengo súper claro. Ya, pues Manu. Oye, tómalo como un buen punto de partida. Empezamos de cero, con ganas. Y le damos para adelante. Salimos adelante como siempre lo hemos hecho. El bicho estaría feliz. Te quiero mucho. Aunque no me dijera nada y fingiera una sonrisa, sentí su angustia cuando le conté. Como si le hubiera puesto un peso en la espalda. ¿Mami? Sí. ¿Estás bien? Sí. ¿Por qué? Es que me tenís preocupada, Manu. No pasa nada. ¿Cómo que no? ¿Pidamos ayuda? Ya, ya, de nuevo. ¿Pero qué tiene? No, ya, córtala. No pasa nada. No. 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 Felipe, hola. ¿Cómo está ahí? La Sandra, la mujer del Manolo. ¿Bien? ¿Y tú? ¿En serio? Mañana. Guau. ¿Ya? Sí, Felipe. A mi hermana le mandaría algo. ¿Feliz? Sí, algo chiquitito. No hay problema. ¿Ya? Excelente. Sí. Súper. Mañana te espero entonces a la salida del programa en el canal. Ya. Ahí voy a estar. Felipe, es que... Sorry, pero te quería pedir un favor. Sí. No sé. Mañana, cuando nos juntemos, me hallo un minutito para contarte algo, por fa. Ya. Súper. Ok. Que estés bien. Nos vemos. Chao. No sabía que en esta familia las decisiones se tomaban de a uno. No sabía que en esta familia las decisiones se tomaban de a uno. que no se tomaban de a uno. No sabía que en esta familia las decisiones se tomaban de a uno. Negra. Perdóname. Tú tienes razón. Todo este tiempo... He sido un egoísta, me he portado pésimo. Pero te prometo que a partir de ahora las cosas van a cambiar. ¿De verdad? No lo estoy diciendo para que me quede tranquila. No, de verdad. Lo que pasa es que... No sé, soy un imbécil. No. Ya, Manu, si no eres un imbécil, pero... Hay que asumir que estás deprimido, Manuel, si es verdad. ¿Ya? Y tienes que aprender a decirme lo que te pasa, porque yo estoy aquí. O sea, ahora estamos aquí. ¿Vas a ir a ver a Felipe? Sí, sí, después del programa me junto con él. Ya, voy a ir al CIDER, voy a rearmar bien mi currículum, voy a hacer unas copias, vuelvo... Ya. ...y vamos juntos. ¿Te parece? Bacán. Sí, feliz. ¿En serio? Sí, obvio. Ya. ¿Quién me dijo que viniera ahora? ¿Sabes qué? Hoy día se trazó todo y después del programa él tiene que rasgar al aeropuerto. Ya, pero es que es importante. Es importante. Lo que yo tengo que decir. Entonces, el lunes, entonces. No, es que el lunes no puede ser, porque quedó de mandar este paquetito. Mi hermana... Ya, yo se lo paso. Ya, si vamos, ya. Se lo yo. ¿Sandra, tu nombre? Sandra y Manuel Ortiz, él nos conoce, pero... No, no, oye, espera. ¿Qué pasa? Nosotros se lo entregamos. Ya, vale. Vamos, estamos listos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Manuel... ¿Qué pasa? ¿Por qué no se lo debe entregar? No, se está bien. ¡Felipe! 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 Bueno, si nos dijeron que estaba apurado... Seguro que va súper apurado en la respuesta. Ya, pues, dale. ¿Qué pasó? Nada. Manda al buzón de O al tiro. Bueno, ¿está lo ocupado? ¿Pero en qué? ¿Está lo ocupado? ¿Cómo se está? Se está en auto. ¿Dónde está? Cuidado. Nada. 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 ¿Qué? ¡Gracias! ¿Viste? Me hace que ya no llegabas. Eh... Sí, es que... Tuve un inconveniente. Pero logré solucionarlo. Aquí estoy. Dos horas más tarde. Y te pido disculpas por eso. De verdad, no fue mi intención. Diego me dijo que estaba buscando otra oportunidad. Ah, ¿sí? ¿Estás consciente que la oportunidad hay que ganársela? Por supuesto Allí estoy dispuesto a todo para ganarme la mía El problema es que el puesto de camarógrafo no está vacante ¿Cómo no llegaste y todo eso? Mira, Manuel, tú eres un buen hombre, de eso no hay duda Pero hay algo por dentro que te está comiendo No sé muy bien qué es lo que es Pero tienes que ser más agradecido con lo que tienes Cuando hagas eso, todo va a cambiar Encantado Cuando tengas algo que agradecer No me estás haciendo nada fácil ayudarte Mira, tengo algo temporal No es de tu área, pero después de todo pega es pega ¿Temporal? El puesto de guardia está vacante Es de 9 a 9 Es pesado Tómalo o déjalo Es lo que hay Gracias ¿Cómo te fue? ¿Cómo creí? ¿Qué? Lo mismo de siempre Pienso que hay una nueva oportunidad para mí La vida se encarga de ponerme en mi lugar En el rincón de los fracasados Yo, weón, tonto, weón, me dejo convencer siempre la misma Que tengo que pedir ayuda Que para eso están los amigos, la buena onda Le hago caso a la Sandra Vamos a ver a Felipe ¿Todo qué? Las weas pasó de largo Ni nos miró, weón, ni un saludo Yo como pelotudo ahí esperando Vengo para acá, weón, a hablar con el Rafa Con una oportunidad de trabajo, ¿oí? Salgo como guardia de seguridad En el turno de la noche Puta injusto Ahora, weón, la Sandra embarazada Me necesita más que nunca Y firme, weón, tirando la parrilla Diciéndole que todo va a estar bien Que se va a solucionar Que las cuentas están pagadas Que vamos a empezar de nuevo No, pero no Ya No, pero no No, pero no Aló Hola No, no, pensé que ibas a llamar Qué buena onda ¿Ya? Bueno Sí, es que Te quería contar una cosa Me da vergüenza un poco Estoy embarazada Sí No sé Siete semanas más o menos El mano más o menos nomás Se echa la culpa de todo No sé Extra Chilinus Hot Noticias. Muy buenas tardes. Hasta ahora interrumpimos nuestra transmisión para darles cuenta de una información de último minuto. Un avión de la Francia de un casa que un capo de dos de las enfermías en el archipiélago Juan Fernández que contenía once... ¿Qué onda? Está malo en el huevo de un cachacho, ¿no? Parece que se va a llevar hoy en un día el Felipe. Está ahí jugando, ¿no? Del buenos días a todos, Felipe Camino Haga. Una información que está en desarrollo. Todavía no se conocen muchos antecedentes, pero sí se conoce que este equipo que viajaba hacia la isla de Juan Fernández... ...iba en la misión dentro de lo que se conoce de este equipo de Levantebo Chile que tiene que ver con la reconstrucción. De hecho, Felipe Cumillos, el gestor de esta iniciativa, había anunciado a San Raiador de 10 horas atrás en su Twitter... ...que iban camino a la isla muy felices, dispuestos para cumplir esta misión que ya llevan haciendo... ...desde el terremoto del 27 de febrero pasado. Esa información que está en desarrollo según autoridades... ...por ejemplo, de la isla de Los Boldo González se ha confirmado que está dentro de estas personas que viajaban... ...en en este avión casa de la FAQ, el animador del programa matinal de Televisión Nacional Buenos Días a todos... ...el con autor Felipe Camino Haga, junto a otras personas que todavía no hay muchos antecedentes. Se sabe que sí que es un avión casa que había intentado aterrizar dos veces en la isla Juan Fernández... ...pero que no habría podido aterrizar. De acuerdo a la información previa que se conoce hasta ahora, no hay antecedentes. Estamos esperando conocer información más fidedigna de algunas autoridades de la isla que conocían... ...respecto de este viaje que se estaba realizando a la isla Juan Fernández de este equipo. Como repito, alrededor de 18 personas, se sabe por lo menos de 11 más los tripulantes que viajaban... ...en este avión de la FAQ. Recordemos que, como les contaba, el avión había intentado aterrizar dos veces en la isla Juan Fernández. No se sabe muy bien por qué esto no se logró y se les perdió la pista. Y desde entonces es que se ha tratado de recabar información de qué es lo que ha pasado con este avión de la FAQ. Sabemos eso sí, de acuerdo a información de algunos portales informativos de Internet... ...que el avión tuvo su último contacto radial a eso de las 16.57 horas y tres minutos después se tuvo otro contacto radial y visual... ...pero luego de eso se perdió la comunicación y hasta ahora la nave se encuentra desaparecida. Esperamos comunicarnos de alguna manera con algunas de las autoridades de la isla para que nos puedan entregar información... ¿Manuel? ¿Negra? ¿Tú viste? Sí, se supone que más. ...porque de alguna manera se ha generado cierta conmoción porque se trata de personas que viajaban en una misión de reconstrucción... ...dentro de esta labor que realiza la gente de Levantemos Triles... ¿Por qué me diría que está pasando esta buena? A ti, por favor. Manuel, a nosotros. Somos una familia. No te pasen las cosas a ti nomás, por favor. ¿Cómo quieres que no me quejes que parece que la vida se ensañara conmigo? Primero el bicho. Esta ciudad de mierda, mira esta casa. Sandra, mira, aquí no hay nada que sea realmente nuestro. Ahora me quedo sin pega y resulta que está ahí embarazada. Y el viejo nos quiere echar de la casa. ¿Cuántas veces te dije que no? Me dijiste, vamos a hablar con Felipe, hablemos con él, pidámosle ayuda. ¿Te llamó por teléfono? Como no le contestaba, él llamó para la casa. Estaba súper complicado porque no nos había podido pescar a la salida del canal. Era porque se le iba el avión, tenía que irse rajado al aeropuerto. Le conté que estaba embarazada y se puso feliz, se reía solo. Me dijo que quería venir a la casa y que incluso se quería postular como un padrino de la guagua. Aunque fácil llegara Juan Fernández, las propias labores de rescate sufrieron en carne propia las dificultades de esta ruta. Un desperfecto en el sistema hidráulico obligó al avión Hércules de la FACH a devolverse hasta Santiago cuando estaba a pocos minutos de aterrizar en la isla. Mire, la evidencia que hemos podido nosotros constatar durante toda la búsqueda que efectuamos en la mañana y durante mucho rato en la tarde, es que el impacto fue un impacto de gran magnitud. Felipe Paredes fue testigo privilegiado del intento fallido de la piloto Carolina Fernández por aterrizar. Yo los veo en esa dirección, asoman sobre la pista. No logran aterrizar, pero las preocupaciones es con el viento. Siguen avanzando, el avión se va estable nuevamente, toma altura. Se pierden esa dirección, dando una curva, por lo cual yo supongo que viene... Te apuesto que lo van a encontrar. Sí, sí. Camino un poco más cercano a la pista, me siento a esperar que aparezca el avión. ¿Hablaste con el Calalo? No, no pude, todo organizado, metió en el agua, hablé con la patita. Ah, ¿y qué dijo? No, porque estábamos todos en eso, están todos buscando. ¿Sabes que enero no puedo seguir aquí viendo tele? Como desesperado, ¿por qué no vamos para allá? ¿Al canal? Sí, ahí lo esperamos. Dale, vamos. Ya vamos. Él va a pedir información, nos señalan que no hay contacto, que no hay contacto, pasa el tiempo. Continúan llegando altos ejecutivos y también integrantes del Buenos Días a Todos. Llegó el comentarista Ricardo Sota, llegó Hugo Cepeda y también llegó la animadora compañera de Felipe Camiruaga, Carolina Demuras. Yo creo que lo más importante acá es rezar, unirnos un poco todo y esperarlo mejor. El equipo del Buenos Días a Todos no pierde las esperanzas, pese a las declaraciones que ha dado el alcalde de la zona y ellos continúan teniendo esperanza. Trabajadores del canal también han salido, nos han contado fuera de cámara que el ambiente interior es bastante tenso. En primer lugar, compartir la angustia y la incertidumbre que están viviendo en este instante todos los familiares de los 21 pasajeros del avión presuntamente accidentados. Quiero solidarizar con ellos y decirles que el país entero comparte esa angustia y esa incertidumbre. En los ojos sonriendo has dicho mi nombre. ¿Negra? ¿Negra? No sé, no es como que tuvieran que pasar estas cosas para darse cuenta que la vida se te puede pasar así en un segundo y no te diste ni cuenta. Quiero darte las gracias por ser mi mujer, por estar conmigo siempre, apoyando, tirándome para arriba, confiando en mí. Por la vida que construimos juntos en la isla, los años más felices de mi vida. Por el bicho. Porque yo sé que desde que se fue, he sido un imbécil, un egoísta y he estado metido en un hoyo. Y a pesar de eso, no me abandonaste nunca. ¿Cómo te iba a abandonar? A mí me gusta mucho ser tu mujer. Tristeza, esperanza y gratitud son los sentimientos predominantes en las afueras de TVN. Desde que se conoció la noticia de la tragedia, comenzaron a llegar, en principio lentamente y luego en forma masiva, centenares de seguidores del Buenos Días a Todos. Que lo quería como a mi hijo. Lo seguía desde chico. Y siempre estaba pendiente de todo. Yo siempre he dicho que hay dos grandes de la televisión. Que es Don Francisco y Felipe Camero. Que nosotras perdonamos la que nos ofrecen. No nos dejes caer en tu asesor. En el día de la matrimonada, amén. Dios te salve María, y en la reina de gracia. El Señor eres contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el truco de tu vientre. La posibilidad de encontrar con vida a algunos de los 21 sobrevivientes del avión de la FACH es prácticamente nula. De hecho, el propio ministro de Defensa, Andrés Salaman, es enfático. Todo indica que no hubo sobrevivientes a esta tragedia. La fuerza del impacto, que ya hemos dicho fue gigantesca, en la práctica haya generado una virtual desintegración del avión. A partir de las 15 horas aproximadamente, con el mayor dolor y con el mayor respeto por los familiares de las víctimas, hemos tenido hallazgos de restos mortales de pasajeros del avión. Felipe Paredes fue testigo privilegiado del intento fallido de la piloto Carolina Fernández por aterrizar. ¡Gracias! 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 ¡Hanú! Te busca a Francisco. ¿Quién? Francisco. ¡Pasa, pasa! Hola. Hola, Francisco. Hola, Diego. Hola. ¿Cómo estás? Eh... Mira, vine porque te estuve llamando en la semana y el celular me va ocupado siempre, así que... Sí, eh... Estuve un problemita con mi celular. Preferí venir porque entre las cosas de Felipe dejó esto para ustedes y... y encontré que te lo tenía que tirar por mano, sí. Dale, ábrela, por favor. Ya, por mano, ábrelo. Sí, ábrelo, güey. ¿En serio? Ábrelo. Rey. Me estáis weando. No. Qué linda. No, la dejó para usted y... Y yo estoy necesitando un camarógrafo. ¿En serio? Así que... ¿Para cuándo? ¿Ahora? Si te interesa, sí, sí, de todas maneras, sí. Oye, y yo les quería pedir perdón porque la otra vez los traté muy mal, está un día muy complicado y... Está todo bien. Se entiende, está bien. Gracias, chico, yo me tengo bien. Ya, sí, te voy a dejar a la puerta. Muy bien. Bueno, suerte, nos estamos viendo. Sí, sí, te llamo. Bien, May. Ya. Gracias. Ok. Chao. No lo puedo creer. Qué bonita es. Oye, qué increíble. Increíble. Creo que... Es que es muy bonita. Para Manuel Ortiz y Sandra Medel. Esto es para mis amigos Sandra y Manuel, para que echen a volar sus sueños. Feliz. La muerte del bicho convirtió a Manuel en un muerto en vida, sin destino y sin rumbo. La de Felipe fue otro golpe duro. Pero nos hizo entender que echarlo de menos no significa perder la esperanza. Manuel la encontró. Y yo creo que ese fue el último regalo que Felipe nos dejó. ¿Nos quedamos entonces? ¿Ya empezó? Vamos a sacarte. ¿Quién es este acá? Vamos. Esto lo voy a dejar a la pieza. Ya. Y esto es todo de la cocina. Vamos a embalar cosas. ¿Qué me decís? Así fue, don Jorge. Aquí tengo los cheques de los que habíamos hablado. Ahí está toda la deuda. Y bueno, las cuentas están todas pagadas. Así que quería darle las gracias y pedirle disculpas por lo que hice la otra vez. Reaccioné como un imbécil. Está bien, disculpemos usted también por... Por... Por no a la palabra. No, no se preocupe. No tiene explicación lo que hice. De verdad. Ya, eh. Que adoro, eh. Muchas gracias. ¿Le ofrezco un pasito de agua? Ya, ya. No tengo mucho más tampoco. Pero de jugo, ahora hay peguita. ¿Usted juega a fútbol? Pocazo. Es que allá, en la isla, no había mucho... ¿Pasa por jugar? Era una pura cancha, ¿no? Debe ser bueno para los cabezazos. Salud con agua, no más. No, no, no. No, no. No, no, no. Fue un impacto súper fuerte y como yo creo la gran mayoría de las personas, yo esperé hasta el último momento que apareciera el superhéroe desde las aguas y darse cuenta de que estaba vivo. Hablaba con mi hermano y me decía, no, si él tiene que estar vivo, sabe bucear, sabe andar en avión, tiene que haber hecho algo para sobrevivir. Y después, claro, conformarse con que no había sido así y mucho tiempo después yo sentí, no solo yo, yo creo que a mucha gente le pasó, aceptar que sí se había muerto.